Hola, soy Patrick Jameson, hoy voy a instalar el marco principal ensamblado en la apertura de mampostería, colgar las hojas e instalar todas las manijas. Después de encajar en seco el marco principal en la apertura, aplique un cordón de sellador alrededor del perímetro interior de la apertura. Ahora ponga el marco principal en la apertura, cuando instale el marco principal, empiece por el cabezal. Inserte las cuñas en los orificios previamente taladrados del marco principal, empezando por el cabezal y siguiendo por las jambas. Una vez que el marco esté en ángulo recto, nivelado, alineado y en posición vertical, inserte los sujetadores de mampostería para mantenerlo en su sitio, pero no los ajuste. Compruebe que el marco está en ángulo recto, nivelado, alineado y en posición vertical y ajuste todos los sujetadores, empezando por el cabezal, luego por el travesaño y por último, las jambas. Lo mejor es taladrar el travesaño en el hormigón con la broca de albañilería, sacar todo el polvo y rellenar la cavidad con sellador. Pase el sujetador por el interior del tubo de sellador y, a continuación, ancle el travesaño. Después de los ajustes, de colgar los paneles y de la inspección, se aprieta el sujetador y se cubre con sellador. Cuando cuelgue el panel, empiece por el panel y activo. Después de desempacar la hoja, retire el tornillo que mantiene la bisagra cerrada. A continuación, vuelva a colocarlo en la bisagra. Asegúrese de que el panel forme un ángulo de 90 grados con el marco principal, que el panel inactivo esté en posición y que las bisagras con orificios previamente perforados estén alineadas. Busque en su bolsa de accesorios los tornillos de las bisagras. Utilice la atornilladora inalámbrica a baja potencia para no dañar los tornillos y fije la bisagra en las jambas. Ajuste bien el selector de velocidad para evitar daños. Ahora seguiré el mismo proceso con el panel activo. Tengo la posición de la hoja en un ángulo de 90 grados. He localizado los tornillos de las bisagras y estoy listo para alinear las bisagras y fijar el panel al marco principal. Los dos paneles ya están colgados. Funcionan con suavidad y tienen un revelado uniforme alrededor. Ahora ajustaré todos los tornillos de instalación, asegurándome de que el marco quede en ángulo recto, nivelado, alineado y en posición vertical y luego aplicaré un cordón de sellador alrededor del perímetro exterior del marco. Ahora instale el juego de manijas en el panel activo. Empiece por introducir el pestillo y fijarlo en el panel. Asegúrese de que el pestillo está en la dirección correcta. A continuación, utilice los tornillos suministrados para fijarlo. Ahora instale las manijas. Recuerde que los salientes de los tornillos estarán orientados hacia el interior. Una vez separados, coloque la junta de plástico en el juego de manijas e introdúzcala en el panel. Ahora instale los cerrajes del panel inactivo. Siga el mismo proceso, asegurándose de que los salientes de los tornillos están en el interior y añada las juntas de plástico. En resumen, instalé el marco principal, colgué las hojas e instalé las manijas. En el siguiente video le enseñaré cómo colocar las tapas y los tapones.